¡Vamos! 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 Sé que nos amamos Muchos años tú y yo Sé que nos amamos Locos y sin razón Pero es por la muerte entre Encontrármelo a él Y esta fue la primera vez Que contigo esto me pasa Por su traición Por su traición Que ha decidido su destino Y en tanto que un ilusión Sin pensar en nuestro amor Por su traición Por su traición Yo caminaré por esta puerta Por su traición Por su traición Por su traición Aunque merece lo suyo Llorando No quiero voy a verla Por su traición No la perdonó Hoy me despido de ella Seguiré sin ella Por su traición Y en su lugar conmigo Su corazón más conocido Por su traición Quiero que no me moleste más Por su traición 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 Y tú no tienen Tú no tienes sentimientos De haberte conocido Y siniar el viento Baby, baby, mía Díganme, no te quiero ver Que no te quiero ver Que no te quiero ver Que no te quiero ver Oh, oh, oh No te quiero ver Oh, oh No te quiero ver Oh, oh, oh Amando, be ¡Gracias! 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 ¡Vente pa' fuera! ¡Vente pa' fuera!